Mañana me retiro para lejanas tierras No llores por mi ausencia que pronto volveré No pienses que te olvido, no tengas esa pena Que yo por mi camino de ti me acordaré Ya sabes que te quiero con todo mi cariño Y en cuanto yo regrese te doy mi corazón Me marcho por la fuerza llevándome un delirio Si vuelvo y no te encuentro será mi perdición Me llevo tu retrato para siempre mirarlo Y darle muchos besos y consolar mi amor A cambio se te queda grabada mi presencia No llores por mi ausencia que agrandas mi pasión Mañana muy temprano y el tren vendrá sirvando Y yo sin más remedio lo espero en la estación No llores cariñito que tienes a tus padres Yo llevo de mi madre su santa bendición Me llevo tu retrato para siempre mirarlo Y darle muchos besos y consolar mi amor A cambio se te queda grabada mi presencia No llores por mi ausencia que agrandas mi pasión No llores por mi ausencia que agrandas mi pasión